El legado también juega para la liga más importante de nuestro país. Esa liga que necesita del apoyo de todos. La Liga Peruana contra el Cáncer. Ayudemos a más familias de las zonas menos favorecidas a prevenir esta enfermedad. Dona en la colecta digital a través de YAPE, PLIN y la Liga de las Ligas.com. Esta es la liga en la que jugamos todos. Seguimos jugando.